La imagen aérea permite ver cómo es el Paraná Country Club y básicamente la cantidad de personas que habitan ese lugar también para dimensionar las vías de salida, la conexión que puede llegar a tener inclusive con dos causas hídricos importantes. Esta es la imagen aérea del Paraná Country Club, ubicada en el departamento del Alto Paraná. El condominio cuenta con una zona de viviendas y una zona comercial de acceso público. Ocupa aproximadamente 500 hectáreas y tiene un total de 1.200 viviendas y aproximadamente 10.000 habitantes. Además del acceso principal y otro secundario, el condominio tiene fronteras con el río Paraná y el río Acaraé, que pudieron haber sido vías de escape del narco más buscado de Brasil. Aunque finalmente se supo que éste pudo haber huido nada más y nada menos que por el acceso principal del country.